Este cruce, el de la calle 60 con carrera 20 del barrio del Parnaso, ahora tiene semáforo. Y no es para menos, la petición de la comunidad se cumplió, tras ser testigos a diario de múltiples accidentes de tránsito. Y es que este cruce, como otros nuevos y que son modernizados, forman parte del proyecto que desde el año anterior adelanta el municipio, con el fin de mejorar la movilidad y en el que se invierten 9.300 millones de pesos. Bueno, sí, porque se van a bajar los índices de accidentes. Ya la gente va a empezar a respetar un poquito más y vamos a tener un compromiso más con la vida, porque la velocidad va a disminuir aquí, muchos niños, estudiantes también. Entonces, estuvo buena la medida del semáforo aquí en ese sector. En más del 50% avanza esta iniciativa en otros sectores del municipio. Sin embargo, los residentes del Parnaso y conductores opinaron sobre el nuevo cruce con el que ahora cuenta ese sector del Acomunados. Muy buena con esta medida, para que está funcionando bien y ya la gente está respetando las señales de tránsito. Muy elegante y muy oportuna. Así se evitan bastantes accidentes. La Secretaría de Infraestructura hace seguimiento a este contrato que comprende 46 intersecciones modernizadas con alta tecnología. Gracias. Gracias. Gracias.